Hola, bienvenidos a este nuevo video del canal y es que chicos tenemos muchísima información importante Este fin de semana de tus estrellas favoritas y no te lo puedes perder por nada así que vamos a comenzar Y chicos prepárense porque es hoy, es hoy, es hoy oficialmente el estreno de Kini y Porche Y pues con algunas dudas muchos se han preguntado a qué hora pues, según la página oficial dio a conocer que será a las 11 más o menos Y pues sus actores no han parado de ser tendencia desde el día de ayer en toda Tailandia Además que todo su elenco han estado invitados en distintos eventos y transmisiones en vivo durante todo el día Donde los momentos divertidos y dulces no faltaron y es que miren nomás como se agarraban la mano Mai y Apo Y es que ¿Quién más estuvo esperando esta serie chicos? Yo creo que este momento de mi vida se llama Felicidad Y todos vamos a colapsar cuando den el primer capítulo ¿Cuál es su pareja favorita? Dígame ¿Y cuál es su actor? ¿A quién estaban esperando? Cuéntemelo todo en los comentarios Además estaban emocionados por esta nueva serie y es que ¿Quién no estaba esperando Kini y Porche, verdad? ¡Quítete! Y es que chicos, ayuda se abrazaron, se encontraron que pues es oficial Hoy fue un día cargado de estrellas y así pudimos encontrar a Gold en el evento de aniversario de Cathy Doll Junto a Dew, Omnanon, Bright Queen Y es que chicos, todos estábamos esperando este lindo encuentro de estos dos grandes amigos Donde vimos a Bright y Golf Quienes no solamente se dieron un lindo abrazo en el escenario Sino también en el backstage Y también pudimos ver sus lindas interacciones Y es que qué linda amistad, ¿verdad? Yo creo que muchos estuvimos esperando ver este lindo encuentro entre ambos Que había sido prometido hace mucho Y esta vez sí se cumplió chicos Además el actor también respondió sobre su nuevo trabajo Y cuál es su opinión respecto a la aceptación o no de los fans Así que mejor chicos vamos a ver un poco de todo lo que sucedió Cuénteme en quién más se emocionó de ver a Bright y Golf juntos en un mismo evento ¿Qué pensaron al respecto? 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 y es que dijo que serán papás que se lo propuso en vivo abrazándose en frente de todos que pues más juntos y con la peluca más puesta que nunca nos traen el Ned James quienes tuvieron un evento en vivo el día de hoy que ayuda chicos que tuvieron muchísimo para decirse además que las propuestas no faltaron y es que tuvo mucho para decirle James a Ned en esta ocasión además como es eso de que ya tiene nombre para su hijo y es que cuando se trata del Ned James es puro amor verdad y pues las interacciones tiernas y cariñosas no faltaron y es que no cabe duda que Ned es sumamente cariñoso con James y pues James no se queda para nada atrás así que chicos mejor vamos a ver un poco de todo lo que sucedió el día de hoy ya que estos dos chicos estuvieron pero de lo más cariñosos así que mejor disfrutemos un poco de todo lo que nos regalaron 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 Y es que pasándole la mano, acomodándole la ropa, caminando juntos, pues así de lindos encontramos al Japhir, el día de hoy ambos actores tuvieron su workshop para lo que será su nueva serie a estrenarse Remember Me, junto a todo el elenco de la misma. Y es que quien no adora al Japhir, que lindas interacciones nos dieron estos chicos, y es que sin duda donde está el Japhir es muy emocionante y divertido, además que esos lindos momentos tiernos no faltaron. Y a continuación chicos vamos a ver un poco de todo lo que nos dejaron estos dos grandes y talentosos actores, cuéntenme que pensaron al respecto, quien más se emocionó al verlos. ¡Suscríbete al Japhir! Y no nos queda más que decir, feliz cumpleaños a nuestro amado y adorado Taip, y feliz aniversario a la pareja más querida en su aniversario de bodas, Taip y Taip. Cuéntenme, ¿a quién más le gustó esta serie? Cuéntenme, ¿cuál fue el año? Sí, estoy en el año. ¿Puedo un poco de nada? ¿Puedo un poco de nada? Sí, pues, ¿puedo un poco de nada? No, yo creo que es todo el año. Mejor que estamos conmigo conmigo y conmigo, conmigo y conmigo. Y me apa, me descanso que está el año. Mejor que tenemos que tener un poco de trabajo de la vida para el mundo de la vida, y agárrate que más juntos que nunca si encontramos al seno niu y es que cuando no andan juntos verdad quien más ama esta parejita y es que no cabe duda que donde está el seno niu es puro amor y momentos dulces y bueno yo creo que siempre nos conquistan en cada oportunidad y esta vez chicos no fue la excepción ya que donde está el seno niu sin duda los momentos tiernos nunca faltan así que déjenme saber quien más sigue esta parejita y pues chicos agarres en que abrazados en el parque de diversiones que pues así encontramos al airmix que para variar no hubieron pero más juntos que nunca y es que quien no ama al airmix verdad ellos que siempre nos regalan interacciones sumamente bonitas e importantes y esta vez chicos no fue la excepción porque los pudieron ver así de cariñosos mientras aún no se sabe si esto era en un detrás de escena o estaban filmando algo sin embargo todos sabemos que el airmix se caracteriza por siempre ser así de cariñosos y cercanos y es que quien no los ama verdad hasta la próxima canale Gracias.